¿Gokigenjo? No, ahora en serio. ¡Hola y muy buenas a todos! Soy XelonunaRome y hoy os traigo un vídeo un poquito especial aprovechando que hoy es el estreno de Gold Princess Platinger. Hace muy muy poquitito me dio el capítulo 1 así que pensé en plasmar mi opinión personal en un vídeo. En fin, comencemos. La canción del opening ya la había escuchado en los 4 trailers que lanzaron de la serie desde este día, por lo que no era una sorpresa para mí, pero el vídeo en sí... joder. Y lo digo en un buen sentido. En especial me encantó la parte en la que las 10 Upkish se paseaban por donde estaban Minami y Kirara. Rápido y épico a la vez. El subtítel fue simplemente sublime, aunque le llegué al ser uno solo en vez de dos como en Happiness Charge se me quedó muy corto. El ending simplemente me encanta. Sobre todo la parte del principio de la canción que tiene un aire a Twin Princess, nunca me cansaré de decirlo. Pero no todo en el episodio fue de color rosa y nunca mejor dicho, también ha tenido sus momentos infortunados. Ahora los descubriréis. Las Pretty Cures son usualmente conocidas como las guerreras legendarias, ¿no? Cada quien que se vea los episodios de cualquier temporada, en excepción a estas, lo sabrán o habrán oído de ello. Perdón con Princess... A las Cures se las conoce como las princesas legendarias. Coño, que sé que eso queda con la temática, pero las Pretty Cures han sido guerreras de toda la vida. Mándale hechos. ¿Y qué me decís de la pelea contra el Setsubo? No estuvo mal, pero... Eso es poco más de la mitad del episodio, las batallas suelen durar poco menos. ¿Qué inconveniente tiene la batalla que dure de más? Ninguno en particular, solo que se me hizo muy raro. La transformación casi no fue una sorpresa para mí, ya que también aparecía durante los trailers que se mostraron, pero le habían cambiado cosas con respecto a los trailers. Casi prefiero la versión de los trailers, de verdad. El ataque, sinceramente no me lo esperaba en 3D, me recordó las transformaciones de Silver Moon Crystal. Pero lo que menos me esperé era lo del modo elegante que Floral usó para realizar su ataque. No sé, yo pensaba que el modo elegante tenía otra finalidad, pero bueno. Lo demás estuvo de lujo. Creí que volverían a plagiarme en más de un aspecto con respecto a mis fandoms de Pretty Cure, pero nada. Es una temporada bastante cursilona, pero ha tenido un comienzo completamente original. Pero eso sí, Haruka me sigue pareciendo la mezcla bizarra entre Mana, Ami y Nosomi. Ahí lo digo, ahí lo dejo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os olvidéis darle a like y suscribiros. Va, hasta la próxima.